Estamos gozosos, aleluya, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 2, aleluya, Génesis capítulo 2 Mi alma alaba Dios, bendito tu nombre, gloria a Dios Vamos a leer los versos 15, 16 y 17 Adoramos tu nombre Señor Gloria a Dios, dicen amén La palabra del Señor le hacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrara y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Más del árbol, de la ciencia, del bien y del mal No comerás Porque el día que de él comieres Ciertamente morirás Aleluya, Dios bendiga su palabra Hermanos, todos los mandamientos de Dios son obviamente para nuestro propio beneficio Amén Pero puede que no siempre entendamos las razones Alabado sea el Señor El pueblo que confía en Dios Le obedecerá porque Dios lo pide Sea que entienda o no el porqué de sus mandamientos Estamos llamados a obedecer Porque Dios es el Dios perfecto Él da mandamiento no por capricho Él da mandamiento porque es beneficio para el hombre Alabado sea el Señor Vivir con las consecuencias de nuestras decisiones Nos enseña a pensar y elegir con más cuidado Tenemos la palabra hermanos, la palabra es clara Nos corresponde a nosotros Obedecer esa palabra, gloria a Dios Aleluya Mire hermanos, Job Perdió todo Y descubrió que Jesús era suficiente Sin embargo Salomón Lo tuvo todo Y descubrió Que nada le pudo satisfacer Los hijos de Elí Se contaminaron Aún estando Alrededor de sacerdotes Sin embargo Daniel no se contaminó A un estado rodeado A un estado rodeado A un estado rodeado de malas influencias David Fue infiel Siendo rey José Fue fiel Siendo esclavo Adán Pecó hermanos Estando en el paraíso Jesús Obedeció En el desierto Obedecer a Dios Es una decisión Personal Hermano Tuya y mía Alabado sea Señor Y no depende De las circunstancias Estamos llamados A obedecer a Dios Y punto Dios me le bendiga Amén Amén hermanos Vamos a alabar A nuestro Dios Y nuestro Salvador Porque sin Él No estuviéramos aquí Amén Él nos dio una nueva vida Amén Lo que estaba en el pasado Es en el pasado Amén Estamos aquí Para alabarle Y glorificarle Y en esta tarde Únase con nosotros Amén Somos pocos Pero más la bendición Para nosotros Amén Así que Use sus palmas Amén Use su voz Y alabarle A nuestro Señor Amén Aleluya No para alabar Amén Gloria a Dios Eres bueno Mi Señor Aleluya Gracias mi Dios Amén 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 en esa hora y en esta Cristo Jesús, Cristo Jesús eres mi alegría hoy como vino tengo vida y esperanza siento tu amor pareció que te ganas y que Dios salve a ser tu amor sé que no te decía nada más tu perdón llegó mi corazón es tu corazón por aquí tu corazón he vuelto a empezar todo dejo atrás tu amor me dio alegría y me hago vida tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta Cristo Jesús, Cristo Jesús eres mi alegría por tu amor mi amor tu amor me dio alegría y me hago vida tu amor tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta Cristo Jesús, Cristo Jesús eres mi alegría por tu amor por tu amor que estamos aquí amén amén, aleluya así que vamos a seguir alabándole y exaltándole a Él porque Él es nuestro Dios amén Señor eres fiel y tú eres fiel y tú Miente de tu hogar, lengua y nación De generación, la generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Eres fiel Señor, eres fiel Y tu misericordia hay Señor, eres fiel Y tu misericordia hay Aleluya, aleluya Miente de toda lengua y nación De generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Amén Eres fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Señor, eres fiel en tu misericordia en tu gente de toda lengua y nación de generación la generación te adoramos hoy aleluya aleluya te adoramos hoy eres Señor te adoramos hoy aleluya aleluya te adoramos hoy eres Señor eres fiel eres fiel siempre fiel siempre fiel eres fiel eres fiel siempre fiel siempre fiel eres fiel eres fiel siempre fiel siempre fiel eres fiel siempre fiel siempre fiel eres fiel Señor, eres Él y tu misericordia es mío Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Eres fiel Aleluya, te adoramos mi Señor Amén Nuestro Dios es fiel Él es que nos divierta Amén Él es la luz que nos guía Amén Vamos a seguir alabando a nuestro Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Aleluya Porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Amamos todo de ti Amén En lo infierno Te adoramos Los reinos se rinden Hijo de Dios Tú eres por quien Tú eres por quien Vivimos hoy Tú eres quien nos liberta Tú eres la luz que guía Como un fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Tú eres porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alejes porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar ¿Verdad? Para exaltar Amamos Amamos Todo de ti Cielo y tierra Te adoran Los reinos Se rinden Hijo de Dios Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos libertan Tú eres la luz que guía Como un fuego ardiente Tú eres por bien Tú eres por bien Vivimos hoy Vivimos hoy Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alejes porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Tal eres porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Amén Amén No para alabar A nuestro Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Amén Que bueno Exaltar a Dios Hermano Y por su fidelidad Amén Aleluya Gloria a Dios Tome un momento De salud Y ahí el que está Alrededor de usted Dele la bienvenida Dígale hermano Muy buenas noches Que bueno Verle En esta hora En la casa de Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Puede tomar su lugar Hermanos Si es tan amable Dios bendiga A las personas Amén Que nos visitan A algunos cultos Ahí mire que bueno Que está nuestro hermano Juan aquí con nosotros Aleluya También hay unas damas Aquí que nos están Visitando Dios les bendiga Allá en la parte de atrás Nuestro hermano Evangelista Alfredo Salas Amén Que pasó por aquí Que bueno Que nos acompañe En esta noche Amén Gloria a Dios Y también nos gozamos Mire Arturo Gloria al Señor Que está con nosotros Dios contesta Las oraciones Amén Y es una bendición Y un testimonio Poder tenerle aquí La iglesia Estuvo orando por él Y lo bendito Y lo bendito sea El nombre del Señor Mire que Dios Todavía hace milagros En el 2024 Amén Aleluya Gloria al Señor Así que nos quedan Tres meses hermano Antes de que termine El año Si usted necesita De Dios Es muy buen tiempo Para que usted Dios fortalezca Nuestra fe Siempre Nunca claudiquemos Y creamos Que Dios es un Dios Que sigue haciendo Milagros Amén Gloria al Señor Creo que les compartí A los hermanos El martes A alguien le compartí A una pastora De las asambleas de Dios Nos notificó Que Ah El martes Fui al hospital A visitar a la suegra De los hermanos Piñón Que tuvo un accidente Automovilístico Y casi muere La suegra La mamá De nuestra hermana Julissa Muy muy fuerte Le quebraron las costillas Bueno una de cosas El tobillo Las rodillas Se le salió el hueso Este Le pegaron por atrás Y hablando con ella Le dije Oiga Pero Dios La dejó con vida Es un milagro Le dije Que Dios Dios tiene el control De nuestra vida Y le platicaba A la señora Ahí en el hospital Que ese martes En la mañana Nos habían pedido Oración en Phoenix Porque las asambleas De Dios Hay una pastora Que dijo Que una miembra De la iglesia Tuvo un accidente Le pegaron Y parece que El espinazo dorsal Hasta la nuca Le afectó todo Tanto que le quebró aquí Y el hueso Le perforó La garganta Pero El espinazo dorsal Le afectó A la cintura Y le dijeron Los médicos Le agujeraron Enfrente Por aquí Va a comer Y le dijeron Usted ya no Nunca va a volver A caminar otra vez Va a estar en silla de ruedas Pues ayer La pastora Eso fue el martes Ayer la pastora Estaba La hermana Olvídese Pidió oración El martes Todas las iglesias Estuvieron orando Bueno los pastores También los que Notificamos Amén Le dijimos Vamos a estar orando Y creyendo en el nombre El Señor El pueblo se unió Y ayer le dijeron No sabemos que pasó Miren los médicos Como son Un día antes hermano Le cortaron las piernas Le dijeron Que no iba a caminar Que va a comer por acá El cerebro Empezó a responder Y le quitaron Ya entonces Ahí el agujero Le dijeron Ya con el cerebro Y con todo Ya está volviendo Va a estar consciente Otra vez Así que va a hacer Una terapia Usted se va a recuperar Le dijeron Miraron respuesta En 24 horas ¿Quién hace eso hermano? Solamente Dios Amén Creemos y confiamos En un Dios Que todavía Escucha la oración Amén La hermana hoy Hoy nos decía Díganle a las iglesias A los hermanos Todos los que estuvieron Orando muchas gracias Creemos que Dios Es un Dios Que todavía Amén Está vivo Aleluya Dios vive hermano Usted y yo moriremos Pero Dios no Dios es eterno Amén Mañana Le esperamos en los grupos Mañana estaremos hablando De que Dios no cambia Él es el mismo ayer Hoy y por todos Los siglos Amén No se le olvide hermano La semana entrante Vamos a estar de fiesta Vamos a tener la campaña De aniversario La iglesia Templo Betel Este ministerio Cumple ¿Quién sabe cuántos años Cumplimos hermano? 17 A lo mejor usted miró La tarjetita A la entrada de la iglesia Si a menos si no Lo bueno es que no se le olvida Amén Gloria al Señor De una manera A otra le queremos recordar Llévese por favor Una tarjetita hermano Para la noche mexicana Casi todas se acabaron Quedaron muy pocas Y usted y yo Hicimos muy buen trabajo Hermano De repartir Y compartir estas Así que esta semana Tenemos una semanita Para correr la voz Y llevarnos una hermano Y compártala Invite a alguien Para poder gozarnos Tenemos planes De tener comida El sábado Pero no veo Ni a la hermana Rosy Pero no necesitamos La hermana Rosy Para comer Amén Podemos a ver Que el domingo Nos ponemos de acuerdo Hermano Amén Así sea ensalada O sushi O saber Que vamos a inventarnos Por ahí Amén Pero algo vamos a tener Hermano Para comer el sábado Por la noche Y festejar Y celebrar Ahí está la información Jueves y viernes Siete de la noche Sábado y domingo A las seis de la tarde Amén Así que Próxima semana No habrá grupos Familiares A raíz de esta actividad Y estaremos gozándonos Y amén Recordando las maravillas Y lo bueno Que Dios ha sido Para con nosotros Amén Gloria a Dios Póngase de pies hermanos Nuestro hermano Carlos Abril Le manda saludos A la iglesia Lo mandaron a trabajar A Harlingen, Texas El hermano anda allá Casi que lo agarra El huracán Pero de buenas Que el huracán Se desvió a Florida Pero anda allá En la punta Del Golfo de México Le queda cerquitita Ahí hasta la frontera Para que se aviente Unos buenos tacos Y este Tiene un proyecto Allá con la compañía De trabaja Tres meses Le dije Un hombre hermano Quizás en Navidad Lo volvemos a ver Así que Estar orando por él Algunos andan fuera Otros andan necesitados Y sabrá Dios Los demás A lo mejor en la carne A ver en donde andan Amén Pero que bueno Que usted y yo Estemos en esta noche Aquí Amén Gloria a Dios Dice la palabra Del Señor Ahí en Génesis Escuché Nuestro hermano Abrió el servicio En Génesis Y usted y yo Hermano Podemos leer En Génesis 28 Versículo 20 Dice la palabra De Dios Que declaró Jacob Y hizo voto Si fuera Dios Conmigo Y me guardare En este viaje En que voy Y me diere pan Para comer Y vestido Para vestir Y si volviera En paz A casa De mi padre Jehová Será mi Dios Puso ahí La piedra Como señal Dice el verso 22 Será casa de Dios Esta piedra Que he puesto Por señal Y de todo Lo que me diereis El diezmo Apartaré Para ti Amén Muchos critican Hermano La práctica Del diezmo Porque sepa Que el diablo Amén Este Está Perdón Ah Le están hablando La hermana Lupita Amén Gloria a Dios Entonces Ah Perdón Pensé que me estaban Hablando a mí Dije Santo Dios Una de las cosas Que usted Y yo notamos Hermano Es El enemigo Siempre se va A levantar En contra Sin importar Cuando Amén Y en qué tiempo Vivamos A lo que es Demostrar La fidelidad Al Señor En cada dispensación Desde Génesis Bajo la ley Bajo la gracia Usted va a mirar Cuando dice la palabra De Dios Que Ananías Y Zafira Mintieron Siempre El tema Nunca va a ser El dinero Pero es Hermano La falta De honra Que nosotros Amén Damos Cuando no Obedecemos La palabra Del Señor Amén Siempre se va a hacer El argumento Usted y yo No establecemos Amén El diezmo Dios lo estableció Amén Es una práctica Que por miles de años No sólo el pueblo hebreo Sino también nosotros Hasta el día de hoy Amén Lo practicamos Vamos a orar Que Dios nos bendiga Que Dios nos ayude Note lo que dijo Jacob Si tú me bendices Y me cuidares En este viaje que voy Señor Te voy a dar el diezmo Te voy a apartar Y Dios cumplió Se fue solo En ese viaje Y regresó Súper abundante La forma de la forma De nuestro salario Bendito sea Bendito sea tu nombre Suple Provee Señor Abre puertas De provisión Y de bendición Para tu pueblo Así sea mi hermano Que está ahí en Texas Donde quiera que esté Tu pueblo Señor Y nosotros reunidos En esta noche Aquí Te alabaremos Y te glorificaremos Por todo lo que has hecho Amén Y Amén Gloria a Dios Puede depositarme Nos ofrenda Su diezmo En esta hora Amén Adoramos al Señor Y luego hermano Entramos a la palabra En esta noche Amén Amén Aleluya Gloria en su nombre Aleluya Te adoramos Señor Aleluya Oh eres digno Espíritu Santo Aleluya Aleluya Oh eres bienvenido Señor Eres bienvenido Oh muévete Como tú quieras Señor Aleluya Aleluya Oh te damos Libertad Mi Dios Para que tú hagas Como tú quieras Señor Aleluya Oh santo 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 Aleluya Oh mi alma Te adora Mi Dios Aleluya Oh mi alma Te exalta Espíritu Santo Llénanos Esta noche Aleluya Oh traemos Nuestras copas Señor Listas Para que tú Las llenes Una vez más Oh para que tú Te muevas Señor Aleluya Oh muévete 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 Espíritu Santo Aleluya Yo navegaré En el río De tu espíritu Y ahí adoraré Al Dios Al Dios Al Dios que me Amó Yo adoraré Aleluya Al Dios que me Da vida Que me comprende Sin ninguna explicación Yo navegaré Y yo navegaré Aleluya En el río De tu espíritu Oh te adoramos Oh te adoramos Y ahí adoraré Oh con todo Mi corazón Aleluya Al Dios Que me Amó Aleluya Gracias Señor Y yo adoraré Al Dios Al Dios Que me Da vida Oh si Mi Señor Te adoramos Que me Comprende Sin ninguna Explicación Explicación Espíritu 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 Oh te adoramos Desciende Como fuego Aleluya Como en Pentecostés Hoy llénanos Y lléname De nuevo Diga al Espíritu Santo Desciende Aleluya Hoy llena Mi vida Llena Mi vida Señor Aleluya Oh si Señor Aleluya Como en Pentecostés Como en Pentecostés Y lléname De nuevo Espíritu 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 Oh te anhelamos Señor Aleluya Oh anhelamos El toque tuyo Señor Aleluya Oh si Señor Aleluya Oh llénanos Con tu fuego Señor Señor Aleluya Oh diga Espíritu 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 Santo Desciende Y llena Mi vida Una vez más Señor Aleluya Así mi Dios Aleluya 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 Como en Pentecostés Aleluya Que lléname De nuevo Diga el Espíritu Desciende Aleluya Oh desciende Desciende Y cúbrenos Señor Aleluya Oh cubre Este lugar Con tu gloria Mi Dios Aleluya Oh si Señor Aleluya Oh llena 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 Una vez más Aleluya Oh desciende Desciende Señor Aleluya Oh llena Mi vida Señor Llena Nuestros Corazones Aleluya Oh, te adoramos, te adoramos, Señor, aleluya Oh, sí, Señor, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Oh, te adoramos, Señor, aleluya Oh, te adoramos, Señor, aleluya, aleluya Oh, renuevanos en tu presencia, Señor Aleluya, aleluya Ese poder pentecostal es para ustedes, para mí, es para nosotros Lo necesitamos Aleluya, cada día se requiere del poder de Dios en nuestra vida Oh, sí, Señor Oh, Espíritu de Dios, aleluya Oh, de tu presencia, en el amo de ti, Señor Llénanos Oh, mi Dios Aleluya, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, amén Aleluya, aleluya Gloria a Dios Aleluya, amén Gloria a Cristo Jesús Así como está, hermanos, qué bendición Poder ministrar la palabra Voy a invitarle a que abra su Biblia ahí en Isaías Vamos a pedir el ministerio Creo que hay ministerio Gap Ministerio de Misioneritas Gloria a Dios Hay ministerio No sé si hay joven Varones masculinos Abundan las niñas aquí en la iglesia Los mandaron del distrito Los varones Los muchachitos de Royal Rangers Van a tener un retiro Este, de sobrevivencia Viernes y sábado La segunda semana de noviembre Allá en el norte de Arizona Y va Los jóvenes que asistan Es de octavo grado para arriba Les van a dar ahí sus Reconocimientos de que ya pueden sobrevivir En el monte Si hay alguien interesado Pues nos deja saber Aunque nosotros estilo mexicano Ya sabe hermano Cómo es sobrevivir en el monte Nos tiran a la brava A ir a acampar Pero acá en Estados Unidos Es más lujo cuando se va a ir a acampar Afuera y todo Pero bueno También si hay alguien interesado Ahí nos mandaron la información Amén Lo estaremos anunciando Y poniendo ahí en el boletín Ya encontró Isaías 59 Amén Vamos al verso 19 Amén 59 19 Gloria a Dios Cuando lo tenga Me indica con un amén Aleluya Que bendición Dice la palabra de Dios Ahí en Isaías Leemos en nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y temerán desde el occidente El nombre de Jehová Y desde el nacimiento del sol Su gloria Porque vendrá el enemigo Como río Dice ¿Cómo hermano? Eso está en la palabra Sí Vendrá el enemigo Como río Aleluya No sé siquiera leer conmigo Ese verso otra vez Amén Leámoslo en voz alta Y temerán desde el occidente El nombre de Jehová Y desde el nacimiento del sol Su gloria Porque vendrá el enemigo Como río Mas el Espíritu de Jehová Levantará bandera Contra él Aleluya Por eso cantábamos ahorita Ven Espíritu Santo Ven Amén No hay nada Que usted y yo Ahora en Cristo No podamos vencer El Espíritu Santo Levantará bandera Contra él Aleluya Pensamos que el enemigo Se levanta Y es una sorpresa hermano O ataques No, no El Espíritu levanta bandera Contra él Usted y yo No tenemos que estar Envueltos En los líos del enemigo No hay victoria Levantó bandera Vamos a orar Y que Dios nos ayude Amén Padre gracias Por tu palabra En esta noche Gracias Por la promesa Que hay en este versículo Mi Dios La confianza Que podemos tener Al depositarla En tu presencia En tu palabra Señor En ese poder Que se manifiesta Aun cuando el enemigo Se levanta Tenemos un ayudador Y un consolador Y el poder Del Espíritu Santo Que sabe Señor Cómo navegar Las aguas De ese río Que venga Señor Como el enemigo Contra nosotros Obre Espíritu de Dios Y podamos nosotros Señor Ser testigos De esa bandera Que se levanta En victoria Aleluya Gracias te damos Tú conoces la necesidad Que hay en medio De nosotros Señor En la iglesia En esta nación En esta sociedad Y que esa bandera Mi Dios Sea levantada En victoria Aleluya En tu nombre Gloria a Dios Amén Y amén Puede tomar su lugar Hermanos Si es tan amable Amén Gloria A Dios Quiero que meditemos Hermano Bajo el tema Seguros La seguridad Que hay En la vida Del creyente La seguridad Que nos está hablando Aquí Apuntándonos En este pasaje Ya al final Del capítulo 59 Esta porción De escritura Nos está apuntando A la venida Del Mesías De Jesucristo El pueblo De Israel Isaías Explica El profeta El error Que el pueblo Había Cometido El pueblo Se levantó En contra De Dios Quejándose Y altercando La agarró Contra Dios Porque el pueblo De Israel No veía La libertad No miraba La respuesta De parte De Dios El capítulo 58 Nos habla Del ayuno Que Dios Pedía Y comenzó A exhortarles Porque ellos Habían ayunado Equivocadamente Habían orado Habían buscado De Dios Y no había Respuesta Y como pasó El tiempo Y no miraban Ellos La liberación Y pusieron De su parte Entonces Isaías Trae palabra De parte De Dios Porque El error Que comete El pueblo De Israel Es pensar Nosotros Oramos Ayunamos Y Dios No ha respondido Pensamos A veces Hermano Que Dios Está obligado A hacer Las cosas A nuestra Manera Y que Dios Tiene que hacer Las cosas En el tiempo Que nosotros Dictamos El tiempo Pasa Y nosotros Nos desesperamos Uno de los pecados A Dios Para la nación El que está Esperanzado En Dios Y si no Hermano Dios No obra A nuestra Manera Jamás Esto está Como ejemplo Podemos agarrarla Contra Dios Cuál Cuál es el error Cuando las cosas No suceden Como queremos Cuando Dios No contesta En el tiempo Que esperamos Lo mismo Que le sucedió A Israel Nos marchamos Y hacemos Lo nuestro Es un grave Error Pensar Nosotros Que hermano Dios Se atrasó Mira lo que dice El versículo Uno Ahí en Isaías 59 No se asuste Pero vamos a Ver pausadamente Todo el capítulo Dice ahí Isaías 59 Aquí Que no se ha cortado La mano de Jehová Para salvar O sea que Había entrado En ellos Hermano En esa desesperación Ya había faltado La fe Pensando que Dios No iba a salvar Ni se ha agravado Su oído Para oír El que Dios No responda No quiere decir Hermano Que Dios No esté escuchando Decía un siervo De Dios Hablando de Lo que es la oración El error Que cometemos Los cristianos De tiempo Es solamente Doblar rodilla Y presentarle La petición A Dios Pero cuando Usted aprende Hermano De acuerdo a la palabra De Dios Como oraban Los hombres Del Señor Usted se va a dar cuenta Que en la vida De oración Hay un patrón Y la oración Comienza siempre No con las peticiones No con lo que yo quiero No con mis asuntos Tiene que comenzar Con alabanza Tiene que haber Exaltación A Dios Porque no nos estamos Acercando A un juez A un abogado A nuestra familia A un familiar No Estamos acercándonos A uno Hermano Que reina Que todavía está Sentado en su trono Que nadie lo puede mover Él merece alabanza Él merece Exaltación Y en la oración Tiene que haber Primordial Primero reconocimiento Quien es Dios Pero después De la alabanza Usted se da cuenta Que como Nehemias Y otros hombres En la Biblia Recordaron Las palabras De Dios Citaron La palabra De Dios El pacto De Dios Las promesas De Dios Hablaron Con Dios Y ellos Le recordaron A Dios La palabra Que Dios Mismo había dado ¿Por qué? Porque Dios No va a honrar La palabra suya La palabra mía Dios honra Solamente su palabra Y el pueblo Que ora Que invoca a Dios Tiene que estar En línea Alineado Con la palabra Del Señor Y por eso Dios Tiene que Exhortarles En cuanto al ayuno Y la oración Cuando se ora Se alaba Se exalta Dios Se presenta El pacto La palabra La promesa El fundamento Por el cual Amén Se ora Y está parado El creyente En fe Pero después De presentar La oración Después De alabar De exaltar Y recordar La palabra Del Señor Y citar Versículo Como David Lo hace Y tantos hombres Se tiene que Aprender en la oración A esperar A callarse la boca No se ha terminado La oración No, no, no Pero se tiene que Aprender Aprender a estar Quietos En la presencia Del Señor Por eso A Josué Se le dice En este libro Meditarás Día y noche La meditación Es hermano Que se procese La palabra Que ya nos esté Hablando Ya nos esté Alabando Ya nos esté Saliendo palabras De nuestra boca No, pero que se Procese internamente Y dejar que la palabra Produzca y haga efecto En nosotros Cristo dijo Ser oidores Amén Pero ser hacedores Pero de oír la palabra A llegar al terreno De la acción Donde se hace la palabra Tiene que haber Hermano Efecto Que la palabra Cuando la oigo La creo La abrazo La cimiento En el corazón La recibo Y por eso La entiendo La puedo captar Y luego Amén Medito En cómo llevarlo a cabo Para qué Para que en lo que Yo le estoy pidiendo A Dios En la oración Y en lo que estoy No estoy pensando No estoy procesando En la carne Cosas a mi manera No estoy hablando Cantinflazos Amén a mi gusto No estoy meditando De acuerdo a Dios Y es ahí donde El Espíritu Santo Va trabajando A que se procese Se moldee La fe El pensamiento El carácter El espíritu del hombre Es renovado Es transformado Y ahí en la meditación En la quietud En el silencio Es que Dios Va obrando Y por último Decía un ser Este siervo de Dios Se hermano Habla en lenguas Se habla misterios Con Dios Porque en esa meditación Hay cosas que no entiendo Hay cosas que no son Para el momento Hay cosas Y el Espíritu Santo Dijo Pablo No sabemos pedir Como conviene Pero el Espíritu Intercede Por nosotros Y en esos cinco Pausos Esos cinco pautas Es como se ora Y a lo último Número cinco Se presenta A petición Pero nosotros Hermano Corremos rápido Le queremos Tronar los dedos Estilo microondas Y no Y el pueblo de Israel Usted nota No recibió Pero Dios dice No se ha cortado La mano de Dios Para salvar Ni se ha grabado Su oído Para oír El error no es Dios Jamás El error es Y somos nosotros Donde tenemos que aprender Amén Que hay un proceso Hay algo Que Dios Hermano Está llevando a cabo Cuando no hay respuesta Amén Nos desesperamos La impaciencia La llega la confusión Y por último La duda Pero Amén Es donde tenemos Que aprender nosotros Amén A confiar A dejar que Dios Hable Que Dios Procese Que Él obre Y que Él haga De acuerdo a su Voluntad Dios Está presto para oír Dios No deja de salvar Que era lo que había sucedido Y es ahí donde miramos Mira el verso 2 y 3 Pero vuestras iniquidades Han hecho división Entre vosotros Y vuestro Dios O sea que la respuesta No ha llegado Y Dios No está obrando En el pueblo de Israel No porque no pueda No porque no haya oído No Es porque hay pecado En el pueblo de Israel Es porque hay algo Que Dios quiere tratar Amén Personalmente Y por ello hermano Usted se da cuenta Podemos orar hermano Por la familia Por la gente Por la iglesia Y pensar que el problema Es con otros No Y cuando oramos Dios va a decir No Primero empecemos contigo Es conmigo La cosa Y por él La verdadera vida De oración Tiene que ser Que Dios Trate conmigo Mira lo que dice Jeremías Porque Jeremías Vio el cumplimiento De esto Que Isaías Hermano está hablando Si usted va conmigo A Jeremías Capítulo 5 Verso 25 Esta es la introducción Ahorita entramos al texto Es rapidito hermano Los tres puntos Y ya nos vamos a la casa Amén No es mucho Mire está Menos de una hoja Lo que tengo aquí De nota Así que No se asuste Gloria a Dios De repente A lo mejor nos atrancamos Y ese es otro tema Pero el plan era Ir ligeritos Amén Jeremías 5 25 Vuestras iniquidades Lo mismo que dijo Isaías Vuestras iniquidades Han hecho división Entre vosotros Y vuestro Dios Digo Isaías 59 2 Pero acá En Jeremías 5 25 Dice la palabra Del Señor Vuestras iniquidades Han estorbado Estas cosas Y vuestros pecados Apartaron De vosotros El bien O sea que Dios Quiere hacer cosas Dios quiere bendecir Dios quiere Que nos vaya bien Dios quiere hermano Amén Cosas buenas Para nosotros Pero Los pecados Apartaron De vosotros El bien El no orar Y no ponernos En el altar De Dios Y dejar que Dios Trabaje Procese Cambie Transforme Nuestro propio Pecado Que no está Resuelto Impide De que Dios Nos pueda bendecir Impide De que Dios Conteste De que Dios Responda Por eso dice No se ha grabado El oído Para oír Dios No se ha cortado Su mano Para salvar Pero es Imposible Dios no nos va a salvar Solo porque le pidamos Solo porque Él Amén Responde No Él quiere Primero Obrar Internamente En lo profundo De nuestro ser Y que haya Un cambio Genuino Dios no tiene Problema Con bendecir Con hacer el bien A nosotros Siempre Dios Está presto Para obrar Siempre Dios Hermano Está dispuesto Para sanar Para salvar Pero había pecado Oculto Y ellos Estaban desesperados Volviendo al tema En Isaías 59 Dice la palabra Porque vuestras manos Están contaminadas De sangre Y vuestros dedos De iniquidad Vuestros labios Pronuncian mentira Habla maldad Vuestra lengua En el capítulo 58 Dice la palabra Que Dios les dijo No quiero que estén Ayunando El ayuno que yo quiero Es que haya un cambio Genuino Ustedes dan cuenta Que esto hermano Lo vivimos el día de hoy La iglesia Tenemos en su mayoría Gente que habla en lenguas Pero así como hablan en lenguas Es imposible hermano Hablan en lenguas Del espíritu Y luego también hablan Lenguas de la carne Y hablan lenguas ajenas Y lenguas hermano De otra Hablando mal de otra gente Y todo Y usted ve gente Que habla hermano Está en la iglesia Pero no cambia ¿Cuál es el problema? El problema es hermano Que hay cosas Que la persona no deja Amén Ocultas que están ahí Hermano Julano Y tal Mengano Esta persona ya Y hay gente Que está envuelta Hermano ¿Y por qué este no viene? ¿Y por qué aquel? Y usted se da cuenta Porque hay cosas ocultas Porque la persona No puede estar en la iglesia La persona no puede Servir a Dios Hermano Y ser otra cosa Afuera Llega un punto En que ese conflicto Interno El pecado Sale a la luz No le estoy diciendo Que todo el que se va De la iglesia A otro lugar O esté en otra Gloria a Dios Y está en otra iglesia Pero no todo el mundo Pero cuando la persona Se aparta hermano O sea la persona No está firme En la palabra del Señor Hay pecado Hay pecado Dijo un siervo de Dios Hermano En una campaña En tiempo atrás Cuando no hay gozo En la iglesia Cuando el creyente No está alegre y gozoso Alabando a Dios Hay pecado Porque el creyente La postura es Hermano Amén Debe de haber deseo De alabar al Señor De acercarse al Señor No agarrar a contra Dios No estar esperando Porque no me contesta Porque esto no se No Dios no se ha cortado Para salvar Dios no se ha grabado Su oído para oír Pero el problema No era Dios Era el pueblo Había ahí división Dice Pecados en oculto Amén Para que su rostro No pudiera oír Las iniquidades Han estorbado Estas cosas Entonces aquí está El mensaje Esa fue la introducción Tres cosas Para que evitan Que usted y yo Estemos seguros Primero del verso 4 Al verso 8 Para resumirlo Ahorita lo leemos Miramos Que hay algunos Que se salieron Del camino Eso es lo primero Gente Que conoce de Dios Pero se sale Del camino Dice el verso 4 Note la explicación Con claridad Como la da Isaías No hay quien clame Por la justicia Ni quien juzgue Por la verdad Confían en vanidad Y hablan vanidades Conciben maldades Y dan a luz Iniquidad Hermano este es el pueblo De Dios Esta es la gente Que conocía La ley de Dios Pero una cosa Es conocerla Y otra cosa Es vivirla Y Dios dice No están viviendo La palabra Entonces por eso El conflicto Se salieron Del camino Es que nosotros Pensamos que el caminar Cristiano es Venir a la iglesia Cargar Biblia Traer a mis hijos Jóvenes Participar Envolverme Ser miembro Toda esa fachada Externa La podemos hacer Y no estar En el camino Correcto Note el verso 4 Conciben maldades Y dan a luz Iniquidad Verso 5 Incuban huevos De áspides Y tejen telas De arañas El que comiere De sus huevos Morirá Y si los apretaren Saldrán víboras O sea Hay cosas Que son dañinas Que la persona Está maquinando Se enredan En líos En conflictos En fricciones Porque el corazón Está lleno De iniquidad Se supone Que dentro Del pueblo De Dios Haya armonía Unidad Amor Pero que es lo que había Se habían salido Del camino Y cuando se sale Del caminar Con Dios Se enreda La persona En cosas Hermano Vanidad Maldades Todo esto Mira el verso 6 Sus telas No servirán Para vestir Ni de sus obras Serán cubiertos Sus obras Son obras De iniquidad Y obra De rapiña Está en sus manos No hay resultado No hay fruto Nada le sale bien Llega un punto En que todo Claudica Verso 7 Sus pies Corren al mal Se apresuran Para derramar La sangre inocente Sus pensamientos Pensamientos De iniquidad Destrucción Y quebrantamiento Hay En sus caminos No conocieron Un camino de paz Ni hay justicia En sus caminos Sus heredas Son torcidas Cualquiera Que por ellas Fueren No conocerá Paz Ahí está En el verso 8 Ni justicia En sus caminos No hay un camino De paz Como usted explica Que hay gente Hermano Que conoce Dios Se autonombra Cristiana Pero no No disfrutan La paz Altercan Hermano Estén en el grupo Altercan Estén en el ministerio Altercan Llegan a la iglesia Están altercando Amén Y perturbados No hay paz En el caminar Que llevan Por eso Cristo Jesús Señaló Amén Que el que es su discípulo Amén Seguiría Guardaría sus mandamientos Seguiría Sus pisadas Amén Cargaría la cruz Pero experimentaría Mi paz Os doy Mi paz Os dejo Tendrá paz Aunque ande en este mundo Y se viva Y se pase Por todo tipo de situación Pero hay paz Pero aquel Que anda en iniquidad Aquel Hay conflicto Hermano Y la cosa Está turbulenta Dice la palabra Y en el verso 8 No conocieron Camino De paz Mucha gente Hermano Es salva Mucha gente Viene Al conocimiento Está en la iglesia Pero todavía Está arrastrando Trazas y cosas Hermano Del pasado De su juventud Todavía El corazón Quebrado Destrozado Y viene Agarrada Hermano Y pensando Los hermanos No me quieren La iglesia Es que Dios Hermano Es que duro Servir a Dios No Señor La vida cristiana No es dura La vida cristiana Es dulce Es paz Amén Es gozo Es alegría La presencia Del Señor Está a nuestro favor Para que Para conocer Como dice Jeremia Amén Vosotros Conozcan el bien Que Dios Tiene para nosotros O sea que esto Hermano Es una espada De doble filo Si usted y yo Estamos caminando Con Dios Pero en el momento Nos salimos del camino Y andamos en cosas De maldad La cosa se vuelve Juicio Se pierde la paz Y por eso Tenemos gente Hermano Que habla de Dios Conoce de Dios Y está tomando Medicamentos Pastillas Calmantes Usted se va a dar cuenta Hermano Hoy La enfermedad Hoy la enfermedad No se cura Hoy la enfermedad Solo se trata Hoy la gente No se le identifica A usted Lo que necesita Es esto No, no, no Se le diagnostica Y se le da Pastillas Para calmarse Su temperamento Para su carácter Para todo Y el mundo Está feliz Porque el mundo Está ganando dinero De todo eso El cristiano No necesita Hermano Calmantes Y antidepresivos Es que pastor Usted no sabe Lo que yo paso No señor No necesita estar Hermano Porque ve sombras Porque cosas En la noche Insomnios Como se explica ¿Cómo se explica Que un cristiano Va a estar Con insomnios Con pesadillas Con cosas De su hora De noche No señor Cuando mi hija Me dice Tuve una pesadilla No pude dormir Anoche Tienes que orar Tienes que reprender Al diablo Hace unos días Hace tiempo Mi hija se me metió En medio de la cobija En mi esposa Y todo ¿Qué te pasa? No puedo dormir Pues que diablos Estarías mirando Usted tiene que madurar Tiene que afianzarse En el señor En la mañana Cuando amanezca Vamos a hablar De esto y todo Si es que estuve mirando Ándele Ándele Sígale de taruga Y a ver que le pasa Amén Y luego a ver que se levanta Para que usted sepa Que esto no es nomás Voy a la iglesia Porque soy Amén hija del pastor No Usted tiene que agarrarse El señor Y la paz de Dios Es para usted Amén Usted tiene que tomar Decisión firme Y saber Que el camino Nuestro Es un camino De paz Se sale del camino Y agárrese Verso 8 No conocieron Dice la palabra No hay ni Ni hay justicia En sus caminos Es que en la iglesia Nadie hace nada A quien se refiere Como que nadie hace nada De todo mundo Solo usted Hace algo Le dije a la persona Tenga cuidado De rencor Y amargura Ya corrió la voz Y ya le dijo A medio mundo Que ya no va a volver A la iglesia Tenga cuidado De la amargura La iglesia No es el problema La persona Es el problema Se va a otra iglesia Y no se da cuenta Ni que en la familia Ya tiene problemas La gente piensa Que uno Todo bien Pero me voy a apartar Por un tiempo Se salieron Del camino Dice ahí la palabra En el verso 8 Ni hay justicia En sus caminos Sus veredas Son torcidas O sea que la persona No entiende La rectitud Que dijo David En el Salmo 119 Te alabaré Con rectitud Cuando aprendiera Tus justos Vicios David nunca Quiso desviarse No pues señor Tú sabes Es que Que chulada La vez No, no, no Cuando aprenda Tus justos Juicios Te voy a alabar Pero con rectitud No con caminos Y veredas torcidas No por andar Que me parece a mí Que yo pienso A mí nadie me va a decir Que hago Yo, yo voy Yo a mi manera El camino torcido No es que pensamos Que la iglesia Hermano Lo que el pastor Dice Lo que le da Es que el lideraz No, no, no La iglesia es de Cristo Amén Mañana se muere El diácono Se muere el pastor Pero la iglesia Va a seguir adelante Amén Dios puso La iglesia Como un orden Para poder caminar Como pueblo Remanente Firme Sus veredas Dice la palabra Son torcidas Estaban en Israel Pero están torcidos Se salieron del camino De la palabra de Dios Tremendo Y conocían palabra Por eso usted ve De repente gente Que se les apaga El rostro Es que es verano No anda quemado El sol No anda quemado El sol Es el pecado El diablo Lo quemó Por eso anda La persona más Tenebrosa Más seria Es que si soy Hermano Yo no me como Cualquier cosa Yo todo lo evalúo No, no lo evalúo Amén Quien mejor Que la palabra De Dios Que lo evalúo Todo El filtro De la palabra Amén Deje que Dios Lo cambie Lo llene de paz Lo llene de gozo Alabe al Señor Métase en el camino Recto No se salga Del camino Amén Que Dios Ha trazado Para nosotros Veredas torcidas Cualquiera Que por ellas Fuere Cualquiera Aquí no hay Excepción De personas Estaba hablando Con un ministro Hoy Y a ver si mañana Salimos a comer Me dijo Porque me voy El sábado Amén Hermano Chris Clark Anda en campaña Y me dijo Él Aquí cerca Oye Supiste lo De El pastor Julano De tal Si le dije Fíjese que apenas Ayer estaba hablando Con alguien En la iglesia De él Le dije Que tremendo Le dije El escándalo Pastor prominente De los bautistas Del sur Allá en Texas En Dallas De la iglesia Trinitaria Tronado La semana pasada Por relación Impropia Con otra mujer Que no es su esposa Y uno Tras otro Tras otro Pero me dijo El hermano Sabes Cual es la hipocresía Más grande Que ellos Son bautistas El bautista Del sur El bautista Ellos tienen Una teología Reformada Ellos creen Que no importa El pecado Que tú cometas Dios te lo Perdona Ellos creen Que tú Mientras estás En la gracia De Dios No hay ningún Problema Ni ellos Creen eso Que hipócritas Porque ahora John MacArthur Renunció Y dijo Yo no tengo Ninguna amistad Con él Todos los Los bautistas Prominentes Se apartaron De él Pero ellos Predican Una gracia Que todo Se perdona Y ni la Viven ellos En relación Con su propio Amigo Hermano En Cristo El momento En el que Tienen que Hacer cárcel El momento En que Hay que Levantarlo Pero ellos Hablan de una Gracia Que usted No importa Y porque No la aplican Ahorita Con él Es la hipocresía Es la religiosidad Usted y yo No estamos Mejores Porque estemos En este camino Pablo dijo El que esté firme Mire Que no caiga Yo por eso Hermano Yo no me aparto Por eso Yo sigo aquí Tenga cuidado Amén Hay a otros Que se van La seguridad No es Mía Yo No, no La seguridad Es Cristo Jesús Él es el que Traza el camino Por eso Hermano La vereda Torcida Dice el verso No Todo el que Cualquiera Que por ellas Fuere No conocerá Paz O sea Lo número uno Que usted nota Cuando se sale Del camino Se pierde La paz Por eso Usted ve A la gente Con antojos Con deseos De algo más Se busca Algo más Mire la política Sucia Ahorita como anda Prometiendo Que Estados Unidos Va a ser mejor Esta loca Trabancada Que corre por presidenta Yo voy Ahorita viene Para Douglas Viene para acá Dijo ella Yo si me eligen De presidenta Yo resuelvo La inmigración Con todo respeto Se lo digo Pero perdónenme Si ofendo Pero vieja taruga Hermano Ni cuatro años Estuvo de vice presidenta Y nunca visitó La frontera Pero ahora como está La candidatura Y el trompudo igual Yo voy a terminar El cerco El problema es que Todo el mundo Se mete por abajo Y se cruzan por allá Por la playa Allá de Tijuana El cerco No va allá La gente hermano Los mexicanos No les importa El cerco Tienen escaleras Tienen lazos Mecapte Ya usted vio Todo lo que hace Pero hay una falsa Hermano Promesa Dice el presidente De Venezuela El maduro Lo volvieron a elegir La gente O el mismo hermano Volteó a todo ahí Pero le dio Dijo que la economía Está de lo mejor De verdad Y porque todo el mundo Se está saliendo Pero el ya aumentó El salario mínimo Por si usted se quiere ir Hermano Porque están aumentando El salario mínimo Cuatro dólares Veinte centavos Al mes Se imagina usted Dice el hermano O sea cuando usted ve Hermano Es lo que el mundo Por eso el Cristo Dijo esa Cuando digan paz Seguridad Cuando ofrezca No Mi paz no está En el billete Mi paz no está Amén Donde vivo Mi paz no está En que digan Estos locos Hermanos Atrabancados Políticos No Mi paz Está en Cristo Amén Cualquiera que anda Por esa vela torcida No va a conocer paz Pero si tengo a Cristo Tengo la palabra Del Señor Y no me salgo De este camino Disfrutaré la paz Que viene de lo alto Amén Para poder nosotros Vivir una vida Tranquila Número dos No solamente Los que se salen Del camino Pierden la seguridad Estar seguros Número dos Algunos Se lastimaron En el camino Mira el versículo Nueve Al verso catorce Por esto se alejó De nosotros La justicia Y no nos alcanzó La rectitud Se incluye Isaías Esperamos luz Y aquí Tinieblas Resplandores Y andamos En oscuridad Palpamos la pared Como ciegos Y andamos a tientas Como sin ojos Note Tropezamos A mediodía Como de noche Y usted sabe Que cuando se tropieza Hermano Se golpea O sea No saben Por donde andan Nos presenta Un ángulo En el verso 8 De las veredas torcidas Pero ahora nos presenta Hermano Los golpes Que se dan Palpamos la pared Como ciegos Estamos en lugares Oscuros Note Como muertos Gruñimos Como osos Todos nosotros Se están lamentando Gruñendo Y gemimos Lastimeramente Como palomas Dice el verso 11 Están dolidos Heridos Cuando no hay seguridad En el Señor En Dios Se hiere Se lastima La persona Está dolida Por ello Dios tiene que permitir Para que salga De luz Que no todo mundo Está en Cristo Jesús Por eso Que dijo Jesucristo Bienaventurado El que no haya Tropiezo En mí Bienaventurado Pero estos Tropezaron Porque aunque Tenían la ley Tenían los profetas Tenían el pacto De Dios Tenían todas Las promesas De Dios Del antiguo Testamento Pero gruñimos Gemimos Lastimeramente Como palomas Esperamos justicia Y no la hay Salvación Y se alejó De nosotros En vez de que Nos vaya a ver En vez de que Dios responda Las cosas Van todo Al contrario Porque esto No es de orar Esto no es de venir A la iglesia No esto es de vivirlo Aplicarlo Digerirlo Amén Disfrutarlo Deleitarse En el Señor Porque nuestras Rebeliones Se han multiplicado Delante de ti Y nuestros pecados Han atestiguado Contra nosotros O sea No había un cambio En ellos En su vida No seguían rebeldes Seguían haciendo A su antojo A su regalada gana Porque con nosotros Están nuestras iniquidades Y conocemos Nuestros pecados Sé que Podemos hacernos Los tontos hermanos Pero la persona Que no se compone No existe No existe cambio Fuera de Dios No lo hay Me encantó Un tema Un tema de la familia Decía este afroamericano Pastor Hace unos días El problema Que tenemos En la iglesia Es que Nos miramos Todos Y somos adultos Y nosotros Y nosotros Venimos Venimos Oramos Alabamos Servimos Participamos Como adultos En la iglesia Pero Dios No nos ve Como adultos En todo el Nuevo Testamento Dios nos ve Como hijos Nunca usted ve Que dice A los adultos De Dios Dice el hermano Y el problema Es que como adultos Ya tenemos nuestra casa Nuestra familia Cabezas de hogar Todo Nadie nos va a decir Como hacerlo El cristianismo En Estados Unidos Es complaciente Es por gusto Es optativo La gente se enoja hermano Porque enfatizamos La fidelidad El sometimiento La obediencia Virtudes que están En la palabra Nos juzgan De religiosos Nos juzgan De legalistas Cerrados Rígidos Pero usted se va a dar Cuenta que En el reino De Dios Dios Es el que pone Los parámetros Fíjese lo que dijo Juan el Bautista En Mateo 3 9 No penséis decir Dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre Porque yo os digo Que Dios puede levantar Hijos No adultos Hijos Porque el hijo Cuando le va a levantar La voz Al padre El hijo Cuando va a decir Aquí yo hago Lo que quiero Si el otro día Miré un niño Que le estaba Aventando la puerta Al papá Y haciendo todo En video Y todo Y el papá Llegó con un taladro Y le quitó Un bol Le quitó la puerta También de las agarraderas Se quedó No Cálmese Dijo Su mamá le dijo Que fuera a comer Y no va Y luego se enoja Y está encerrado Aquí nomás El problema Lo quitamos Quitó la puerta Como se porte bien Y siga con eso Dijo Y luego dijo Yo voy a entrar aquí Voy a aplacar Ahí está el niño Así miren nomás Y Dios es igual Dios nos ve como hijos Porque en la iglesia Somos adultos Pero Dios desde los cielos Dice estos son mis hijos Y nos ve caprichudos Nos ve gimiendo Nos ve aquí Como dice la palabra Gruñimos como los osos Queremos hacer a la fuerza Y Dios Pobrecito este chamaco Por eso dice la palabra En Hebreos 12 Todo el que Dios toma Por hijo Lo disciplina Amén Pero si hay gente hermano Y llega a la iglesia A mí Yo no me voy a dejar No si no yo me voy Es adulto Pero espiritualmente Es un niño Es hijo Y hay gente hermano Que nunca se le ha bajado vara No quiere decir Que yo le voy a bajar vara No, no, no Para eso está el Espíritu de Dios Dios Exhortar disciplina A todo el que recibe Por hijo El concepto en la iglesia Es somos una familia Todos somos hijos Todos Aquí no es hermano Que Amén El liderazgo La iglesia No, no, no El pastor No, no Aquí Dios es nuestro Padre celestial Somos hijos Delante de Él Mira lo que dijo Cristo en Marcos 10 23 Entonces Jesús Mirando alrededor Dijo a los discípulos Cuán difícilmente Entrarán en el reino de Dios Los que tienen riquezas Los discípulos Se asombraron de sus palabras Pero Jesús respondiendo Volvió a decirles Hijos Cuán difícil es Entrar en el reino de Dios A los que confían En las riquezas Porque Dios nos ve como hijos Y hay cosas que nos va a tener que remachar Hermano Nos va a tener que enseñar Como de padre A hijos Pero te ve gente Refunfunea Son hijos Consentidos Mimados Chislados Hay gente que está acostumbrada Hermano Lo Yo Yo me Me desahogo Con ciertos ministros Le decía al hermano Chris Clark Hermano que Que difícil Que Hector Lo más difícil Es que te llegue gente Dijo Y él Me dijo así Es que no son ovejas Son becerros Son chivos Y ya vienen Dijo Amañados Lo peor que en la iglesia puede llegar Es gente de otra iglesia Lo mejor es gente nueva Llegan dócil Y son nuevos en el Señor Pero la gente Llegan Y usted lo ve Usted ve gente Hermano no aguanta Ni un año Dos años En la iglesia Y no Y quieren a su manera Los enojan Y luego ya Me voy La mamá De una morenita Le estaba diciendo A la morenita Para donde vas Mija Ya me voy Tú no eres mi mamá Agarro ella Su bolsita Y sus cosas Y ahí va cargada Está bien mija Que te vaya bien Y la mamá Le abrió la puerta Hácelle mija No me vas a querer Ya No Y se fue a la calle La niña Mocosa hermano Como de cuatro Cinco años de edad Y la mamá Está ya nomás esperando Dijo esta pobrecita Fuera Dijo como está Y por fin Se oyó el grito Y el lloro Allá afuera Ya la mamá Regresó Te dije Y ya la disciplinó Si vas a volver A entrar aquí Dijo Vas a hacer Lo que yo digo Y así estamos Nosotros con Dios Queremos a la fuerza Ser hermano Y lo que nosotros Decimos No olvides hermano Usted se muere Antes de que usted Quiera obligar a Dios A hacer algo Así No señor Menos la iglesia Porque la iglesia Aquí no está para agradar A menos una persona A menos no Ni a mí está la iglesia Para agradarnos la iglesia Está para agradar A Cristo Y a cumplir La voluntad de Él Y lo que Él ha dicho Pero hay gente Lastimada Es lo que están diciendo Dios no nos salvó Dios se alejó De nosotros Dios no nos conté Y Dios Los deja Ahí los dejó Pero se dieron Pero se dieron cuenta Ah caray Las rebeliones Nuestras Las iniquidades Nuestras Ahora conocemos Nuestros pecados El previcar Y mira el verso 13 Y prevaricar Y mentir Contra Jehová Si porque Hay gente hermano Que habla en el nombre De Dios Y no es Dios Mienten Hay gente Que anda ministrando Andaban ministrando Unas jovencitas Y le dijeron A unas Mija Es que yo te veo Que vas a parar En las drogas Vas a parar Y vino a mí Le dije Mija Y si eso es de Dios ¿Tú crees que Dios Te va a avisar eso? Es pura obra del diablo Mira usted Sígale para adelante En el nombre del Señor Reprenda al diablo Y para adelante Eso no es Dios Dios no trabaja De esa manera Y entonces ¿Qué hago? Nada Siga Si te vas a aguadar Nomás por eso Ahorita Por una palabra así Espérate cuando te largues Que vayas al colegio Vayas a trabajar El diablo Jóvenes van a venir Novios Se te van a presentar Te van a decir Que te aman Gente dentro de la iglesia Te van a decir cosas No todo el que diga Señor, Señor Viene en el nombre del Señor ¿Qué tengo que aprender? Tengo que aprender A saber lo que es verdad En Dios Y lo que es mentira Contra Dios Pero usted no tiene problemas ¿Por qué? Porque yo no puedo Ver a perder la paz La gente que miente Contra Jehová Dice el versículo 14 No solamente Prevalcaron Mintieron contra Jehová Y al apartarse De en pos Dice el verso 13 De nuestro Dios El hablar Note lo que hicieron Calumnia Y rebelión Ahí está El que está dolido Lastimado Gimiendo Gruñendo Como dice el verso 11 Levanta calumnias Rebeldes Concebir Y proferir De corazón Palabras De mentira Por eso De haber La persona Se sale del camino Y porque está Lastimada Lastima a otros ¿Y qué sucedió? En base a ese dolor La persona Calumnia Y rebeldes Y es ahí Donde está Lo delicado El derecho Se retiró Y la justicia Se puso lejos Porque la verdad Tropezó en la plaza Y la equidad No pudo Venir O sea cuando servimos A Dios No necesitamos Otra cosa Más que la equidad Que viene de lo alto ¿Y en qué está basada La equidad? Por un lado Hay equidad En la balanza de Dios Y por el otro lado Justicia Y el único que pesa Esa balanza Porque David lo declaró En los salmos Y ahora lo recalca Caizaías Es Dios Dios es Equitativo Nosotros no Tenemos por qué Desearle mal a nadie Nosotros no tenemos Por qué andar añadiendo Y hablar cosas Hermano Cuando Dios no ha hablado En la equidad A su tiempo Amén Se verá El que anda bien Le va a ir bien No quiere decir Que no va a haber ataque No se va a levantar No se levantará Lo que sea Pero cuando se levante El enemigo Como río La bandera Dice el Espíritu de Dios Levantará bandera Contra él ¿Por qué? Porque hay equidad En el Señor Usted siembra para bien Cosechará para bien Amén Pero como así hermano Que de repente No Deje que la gente Hermano hable Deje que Amén pase Venga lo que venga En Cristo Jesús Hay una firmeza Hay una victoria Porque el Espíritu de Dios Levanta bandera Contra toda Sechanza Que viene Amén Contra esa equidad Y número 3 ¿Por qué no hay seguridad? Hay que estar seguros Porque algunos Se salieron del camino Algunos se lastimaron En el camino Y número 3 Algunos se perdieron En el camino Verso 15 al 18 Y la verdad Fue detenida O sea que Dios Detuvo la verdad Para que se confunda Porque la persona Anda mal Se confunde Bueno el Evangelio No es complicado La palabra de Dios No es difícil No El que se apartó Del mal Fue puesto en prisión Y lo vio Jehová Y desagradó A sus ojos Porque pereció El derecho O sea más bien El que le iba bien Lo metieron a la cárcel Tan perdidos estaban Que metieron a los profetas En la cárcel A los que hablaban De parte de Dios De los falsos Mensajeros La gente que Andaba totalmente equivocada A esos Si los recibieron El pueblo de Dios Se perdió por completo Contividia Dice el verso 17 18 Como para bendicación Perdón 17 Pues de justicia Se vistió Como de una coraza Como yelmo Dice la palabra Verso 16 Y vio que no había hombre Y se maravilló Que no hubiera Quien se interpusiese Dios está buscando Un mediador Y no hay quien Este Todos Perdidos Todos Cuando se pierde La justicia A la vista nuestra Entonces Dios Tiene que intervenir Porque si no hay justicia Frente a nosotros Donde acudimos En que nos basamos Y Dios Es el único Y está revelando Que entonces Dios vino Y le afirmó Su misma Justicia O sea que por más mal Que usted vea el mundo Como anda La iglesia Hermano La gente Dios tiene un hasta aquí Y Dios revela Su justicia El bien Vence El mal Y a su tiempo Hermano Llega El día De la vindicación Dice el verso 18 Como para vindicación Como para retribuir Con ira A sus enemigos Y dar el pago A sus adversarios El pago dará A los de la costa Y temerán Desde el occidente Dios está hablando De los que se van a levantar Contra Israel Pero Dios los va a librar De los que vienen De la costa Del occidente Desde el nacimiento Del sol Su gloria Porque vendrá El enemigo Como río Dios no va a quitar Al enemigo Se va a levantar Va a venir Dice contra Israel Contra el pueblo Y para usted Y para mí Es una aplicación Hermano También que el diablo Viene como río El río viene Golpea Arrasa Pero que dice La palabra El espíritu De Jehová Levantará bandera Contra él Que precioso Y terminamos Y nos vamos Verso 20 y 21 Vendrá el redentor A Sion Y a los que se volvieran De la iniquidad De Jacob Dice Jehová Iba a haber un pueblo Iba a haber alguien Que iba hermano Buscar la redención De Dios Que iba Amén A ser salvo Y aquel Que se vuelva Amén Recibirá Al redentor De Sion Y este será Mi pacto Con ellos Dijo Jehová El espíritu mío Que está sobre ti Mis palabras Que puse en tu boca No faltarán De tu boca Ni de la boca De tus hijos Ni de la boca De los hijos De tus hijos Dijo Jehová Desde ahora Y para siempre El que se vuelva El que procure Amén El que se acerque Viene el redentor De Sion Será salvo No le va a faltar La palabra Va a estar anclado Va a estar seguro Va a estar agarrado De la promesa del Señor Deje que otra gente Hermano se pierde O deje que ande gente Lastimada Deje que gente Se salga del camino Pero el que se vuelva a Dios Va a estar firme Agarrado Amén Alimentado Y cimentado En las promesas Del Señor Que precioso Póngase de pies Aleluya Miren Ni vi el reloj Conviene no ver El reloj Amén Ay Señor Mire Pablo le dijo A la iglesia En Efesios 5 1 Sed pues Imitadores de Dios Como hijos Amados Que importante Que usted y yo Tengamos una seguridad La seguridad La seguridad No es Nada terrenal Nada material La seguridad No es Aquí Lo local El templo No La seguridad Es Cristo Jesús Nuestra seguridad La mirada Tiene que estar Fija Clavada en Él Muestra de que Algunos Se salen del camino Se pierden Se lastiman Solo viene A comprobar Que no estaban Seguros En el Redentor De Sion Hoy es el día De que si hay algo En su vida En la mía En nuestra vida Que se ha salido Del camino Vuelva otra vez A ubicarse Centrarse En el camino De la rectitud Si el corazón Está lastimado Y quien no hermanos Hay cosas que nos Lieren Hay dardos Hay luchas Hay comentarios Hay voces Palabras Que lastiman El corazón Somos seres De carne y hueso Pero bendito Sea Dios El que se vuelva El Redentor De Sion Vendrá El que se vuelva Jehová No le va a faltar Palabra Sé que la cura La sanidad Está Acercada A él El pacto De Dios Es fiel Y muestra De que hubo Un remanente Que se acercó A Dios Veramos En la Biblia Un pueblo Que aún En el cautiverio Aún en medio De la guerra De la invasión Aún cuando Jerusalén Fue destruido Se mantuvo Creyendo Hay un pueblo Que volvió Dice el profeta Llegaron a reconstruir Las ruinas De Jerusalén Dios siempre Va a tener Alguien Que no se salga Que se lastime No se pierda En el camino Que usted y yo Nos mantengamos Seguros Que precioso Ese verso Primero Del capítulo De aquí No ha cortado La mano de Jehová Para salvar No se ha cortado Y se ha grabado Su oído Para oír Dios oye Nuestra oración Dios No está lejos De su mano poderosa Se extiende Su brazo Su poder Su presencia Que terminología La del antiguo Testamento Pero hoy En Cristo Jesús Tenemos la respuesta Ahí estamos seguros Para poder nosotros Permanecer Padre en esta noche Veremos delante Mira las vidas Que están en este altar Señor Oh Espíritu de Dios Anhelamos Permanecer seguros Cuando Señor Cuando Señor Miramos Estamos conscientes De algunos Que se salen Del camino De algunos Señor Que se lastimaron En el camino De algunos De algunos Que se perdieron Dice tu palabra Tropezaron Gimieron No conocieron El camino De paz Que triste La condición Del pueblo De Israel Que tenía La palabra Tenía el consejo Profético La advertencia Se lastimaron Se perdieron Y se salieron Del camino Perdieron La seguridad La seguridad No era el ejército De Israel No era un rey No eran los muros De Jerusalén La seguridad Eras tú Tú mi Dios Tu palabra Señor Nos recuerda A nosotros Que somos hijos Tuyos Bienaventurados Los pacificadores Dice allá Cristo En el sermón Del monte Porque ellos Serán llamados Hijos De Dios Ser hijos De Dios La bendición Más gloriosa La identidad De que Pertenecemos Tenemos un Padre Celestial Pertenecemos Una familia Cristo dijo Si no somos Como un niño Como esos pequeños No podemos Entrar al reino De los cielos Está hablando De la humildad La mansedum De no llegar Aquí nosotros Con nuestros Caprichos No querer nosotros Forjar y hacer Y servir A nuestra manera No, no, no Oblegarnos A conocer Que en el reino De los cielos En el cuerpo De Cristo Somos hijos No podemos Agarrar nuestro Rumbo No ganamos Ventaja Encaprichándonos No No se lastime No gano nada En lastimarme Yo Salirme del camino No La victoria La bendición Está en rendirme Los que se vuelvan Es claro El versículo 20 Que se vuelva Ese Volverán De la iniquidad Y si Dios quiere Dios no va a mover El camino Nosotros tenemos Que volver al camino Gracias Necesitamos Cambios En nosotros Cambios En la iglesia Cambios En esta generación En esta tierra Los cambios No vengan Forjados Por El humanismo Por la carne Por el yo Que nosotros Nos volvamos A ti Nos sometamos Y nos rendamos Muera la carne Muera el ego Muera el yo Allí tendremos La seguridad Estará mi pacto Con ellos Dice Dios Mi espíritu Que está sobre ti Mis palabras Allí está la seguridad No perder La presencia Del espíritu No salirnos De esta palabra No Estamos seguros Cuando no nos Despegamos No nos Desconectamos Gracias Aleluya Mientras la iglesia Ahora Antes de despedirnos Si hubiera alguien Que necesite oración Hoy es el día De salvación Hoy es el día Si usted se ha apartado Hoy es el día De reconciliación Levante su mano Queremos orar Por usted No hay cosa hermano Gloriosa El domingo Que precioso Ver el hijo De nuestro hermano Levantó la mano Y se reconcilió Con Dios El varón Que se reconcilió No hay cosa más gloriosa Que volver A Dios Y reconocer Que necesitamos Nosotros De él Aleluya Si no lo hay Si no lo hay Vamos a orar hermano Para ser despedidos En esta noche Todos Seguros Seguro que ha vuelto Gracias por esta petición Contestado Fortalece Fortalece Glorifícate Glorifícate Su corazón Su mente Señor Oh Te alabamos Y te glorificamos Aleluya Bendito sea tu nombre Señor Gloria a Dios Amén Y amén Gloria a Dios Dios me le bendiga hermano Estamos despedidos Vayan la bendición Del Señor Jesucristo Amén Amén